La literatura es una casa dentro de mi casa, es mi verdadero espacio, porque allí hago lo que quiero. Puede repetir 20 veces un párrafo, como quien recorre 20 veces una calle porque le gusta. Es muy emocionante construir un mundo donde antes no había nada. Cristina Pacheco No podía ser de otra manera. La historia entre Cristina Romo y José Emilio es una conmovedora narrativa de compañerismo, respeto mutuo y profunda conexión a través de las letras y la cultura mexicana. ¿Qué otra cosa podía resultar de la unión de emociones entre un escritor y una periodista? Ella nació en San Felipe, Guanajuato, con el nombre de Cristina Romo Hernández y después adoptó el apellido de su marido, de quien reconocía que para lograr sus metas obtuvo de su parte un apoyo invaluable. Cristina Pacheco murió esta mañana en la Ciudad de México. Él, José Emilio Pacheco, poeta y ensayista, y su esposo desde 1961, padre de sus dos hijas, Laura Emilia y Cecilia Pacheco. Su relación comenzó gracias a la presentación por parte de Carlos Monsiváis, figura legendaria en las letras mexicanas y amigo entrañable. Desde su primer encuentro, Cristina y José Emilio compartieron una química inmediata en sus diálogos, lo que los llevó a vivir juntos desde temprano en su relación. Se casaron en 1961 y formaron una familia. Cristina Pacheco se convirtió en una experimentada periodista, con una carrera que abarcaba desde 1965 y se destacó por dotar a sus personajes y narraciones de un carácter especial y profundo.